El examen de la capa y la inhalación del aroma son partes de las primeras etapas de la cata. Bueno, acá vemos un violeta intenso y profundo, notas de grafito. ¿Pero podés saber de dónde conoces el dueño de este boliche? ¿Vos qué hacemos acá? En realidad no lo conozco. Estaban las entradas en la estancia y yo las agarré. Pero si te decías, ni vas a querer venir. Pero aprovechemos, ¿cuándo vamos a tomar este vino? Dejá de gritar, estamos, les perdón. La sedimentación. ¿Pueden servirse, por favor? No, no, no. Poden servirse. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Disimulá un poco. Estás excitado para que seas una adolescente. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Él es Gabriel, mi novio. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Emilia. No, no es... ¿Es Emilia? No, no es Emilia. Emilia. Ven acá, Juan Domingo. No se hace así. Emilia. Emilia. Ah. Perdón. Hola. ¿Qué tal? Hola. No esperaba verte acá. No, yo tampoco esperaba verme acá. Estoy acá por Juan Domingo, no por mí. Gabriel vino a comprar unas botellas de vino para Antonio. Caramba. Sí. Ahora que sé que tienen una cava, voy a llevar algunas botellas de regalo. Igual un consejo, no le interesan a Antonio esas cosas por ese lado. Bueno. No. ¿Eh? No seas desubicado, ¿no? No, pero lo digo con las mejores intenciones. Antonio no es un tipo, le gusta algo más simple. No, no, no le interesa. Me parece a mí. A mí me parece una guidad buenísima, generosa. Está bien, no hace falta que me defiendas, Ana. Tampoco hace falta que te justifiques. ¿Vamos? Sí. ¿Sí? Sí. Hola. No era Emilia. Uy. ¿Qué haces? No, 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 no. Perdón, 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 perdón. Perdón, señorita. Te lo saco, estás borracho. No, 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 no. Es vino tinto con vino blanco, se tiene que sacar porque sí, los opuestos se atraen. Veo a buscar vino blanco. Le pido disculpas. Voy al baño. Sí, ahora muy temprano. Mil disculpas. A mí me molesta muchísimo cuando maltratan a cualquier tipo de mujer, sobre todo una mujer que me interese y que quiero. ¿Sí? Digo, por lo de Ana, recién no me gustó como le hablaste. Sí, digo lo tuyo. No te metas donde no te llaman.